Bienvenidos a Jansal, canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hacía muchísimo tiempo que no subía vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que estamos con Dragon Ball Heroes, pero hoy os subo un fantástico evento. Para todos vosotros, vuelven los vídeos de Dragon Ball Xenoverse 2 poquito a poco. Y es que no los he dejado, pero he tenido muchísimo lío y tenía que subir la serie de Dragon Ball Heroes y ponerme al día. Ahora ya tenemos la serie avanzada, la podéis ver en el canal y puedo volver a retomar los vídeos de Xenoverse. Estoy preparando algo muy grande en Dragon Ball Xenoverse 2. Vengo con mucha energía después de recuperar mi salud al 100%. Ya explicaré un poquito qué es lo que me pasó. Pero bueno, lo más importante de este vídeo es el evento que hay de Dragon Ball Xenoverse 2. Y os lo voy a enseñar ahora mismo. Así que, Sayan, ya sabes lo que tienes que hacer. Activar la campanita, petar el vídeo, al like. En este momento tienes que darle al botón de like porque esto empieza. Mi nombre es Mark y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El evento que está ahora mismo activo es el de Mr. Satán. Os voy a explicar un poquito las recompensas, pero yo lanzo una pregunta desde aquí. Lanzo una pregunta muy importante. Este evento lo tenéis desde el 12 hasta el 18. La grandeza de la humanidad. Mr. Satán está actualmente en el nivel 81 y podemos conseguir como recompensas, ¿vale? Podemos conseguir un nombre de calle, podemos conseguir medallas. La verdad que con 15.000 nos darán medallas, nos darán ropa de Satán, ¿vale? Que es lo más importante, con 30.000 medallas, con 50.000 nos pueden dar Mr. Satán of the Week 2. Supongo que será una ilustración. La pantalla de carga 150 y una peluca para Mr. Satán, ¿vale? Con 100.000 medallas ya te darían el Street Name Avenger y poquito a poco ya nos van a dar nada más. Este evento es muy flojito. Te dan ropa de Satán, te dan nombres, te dan accesorios para Satán y te dan una pantalla de ilustración, la número 150. Eso sí, yo ahora mismo os voy a lanzar una pregunta en este vídeo y es que me pasa algo realmente curioso, realmente increíble. Como ya sabéis, en la personalización de personajes podemos personalizar compañeros. Algunos de ellos son mediante regalos. Si ya sabéis lo de los regalos, pues bueno, pues os voy a lanzar una pregunta para ver si me la podéis contestar y estaré atentos en este vídeo. Como ya sabéis, los regalos que veis aquí, los saco en este vídeo porque tiene que ver con Mr. Satán, los regalos nos otorgan algunas cositas que podemos añadir a nuestro personaje o a personajes, bueno, más que nada esto es para personajes jugables, por así decirlo, ¿no? Como por ejemplo Mr. Satán. Aquí tengo el regalo de Mr. Satán y nos dan la peluca Super Saiyan. Bien, ¿qué pasa? Que este regalo de Mr. Satán lo tengo que buscar y se lo tengo que otorgar, pero es que no lo encuentro. No encuentro a Mr. Satán y necesito la ayuda de todos los Saiyans actualmente, ahora mismo. Bien, tengo nueve regalos de Mr. Satán, se lo querría entregar, ¿vale? Y la cosa es que sí que completé el maestro de Mr. Satán, ¿vale? Lo tengo completado. Y el debut también. En un principio Mr. Satán tiene que salir por aquí, ¿vale? Pero es que no me sale. No sé por qué Mr. Satán no me sale. Tengo los desafíos completados, lo tengo todo. Ni Boo tampoco me sale. En un principio Boo tendría que salir por aquí. Y curiosamente tampoco me sale. Tengo la historia completada, o sea, realmente tengo la historia completada. Pero no sé, compañero, qué es lo que está pasando. No sé si hay algo raro o algo especial que debo de hacer, pero ni Mr. Boo ni Satán aparecen. No sé si Satán tiene que aparecer de forma aleatoria por aquí, pero no lo encuentro y lo necesito para darle el regalo. Así que os lanzo esta pregunta en el vídeo. Espero que la podáis responder. ¿Cómo puedo hacer que Mr. Satán vuelva a salir? O en este caso Boo. Chicos, ya sabéis, nuevo evento, 100.000 puntos. Ganaréis ropa, ganaréis la peluca de Mr. Satán y la ilustración de 150. Y para más cositas así, ya sabéis que podéis seguirme en Twitter y en Instagram para llegar a las dos redes sociales a los 10.000. Y si queréis jugar conmigo por la noche en Fortnite, tenéis mi Twitch en la descripción donde también me podéis seguir y mostrar apoyo. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ver con una nueva temporada de Dragon Ball muy pronto. Así que nada chicos, este es mi canal, el canal de Mark, el canal de los Saiyans. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.